¡Muy buenas a todos! Aquí David Petit y bienvenidos a otro vídeo de Clash Royale. Hoy voy a probar el mazo con curación y el montaporco, que me está funcionando bastante bien, aunque yo tengo la curación solo a nivel 5 y el montaporco al 6, que ni siquiera lo tengo al 7, con lo cual, si este mazo va bien con estas cartas a este nivel, imaginaros si estuviese a más nivel, ¿vale? Aunque también hay que decir que la curación mola, pero tampoco es una carta que digas ¡Wow! Pedazo carta, ¿no? ¿Te salva una partida? ¡Sí! No, hay que jugarla muy bien y con qué hay que jugarla. Es más complicadillo de lo que parece, ¿vale? En un principio a mí me gustó mucho, ahora ya veo que es más difícil lo que parece. Pero bueno, vamos a jugar la Valkyria, también con Valkyria y... ¡Uh! Gigante noble. Me viene con gigante noble, o sea, ¿en serio? ¿En serio me va a venir con gigante noble? A ver, voy a quemar el Ixir, voy a quemar el Ixir por aquí, ¿vale? Voy a quemar también el Ixir, ¿vale? Viene con globo, viene con globo, esto hay que jugarlo así ya, ¿eh? Y aquí voy a tirar... Vale, mago eléctrico, esto aquí. Ahí curación, ¿vale? Y aquí mago eléctrico que me va a parar todo eso. Vale, fijaos que la Valkyria con la curación ha parado bastante bien a ese mago eléctrico. Y ahora entre mi mago eléctrico y la princesa, ese globo no llega. Y fijaros cómo voy a empezar a hacerle daño a esa torre. A ver, Valkyria ahora aquí, chicos, que no quiero que llegue todo eso. Vale, perfecto. Porque una pandilla si llega puede hacer mucho daño, ¿vale, chicos? Princesa desde el otro lado para parar esos esqueletillos. Y además ahora ayudaremos a la Valkyria a golpearle a esa torre. Fijaos que bien está golpeando la Valkyria, que si no la paras. Y ahora encima a la princesa de esa torre la voy a tirar la mitad, tranquilamente. Mitad de torre me voy a comer por aquí. Vale, bien, 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 bien. Me gusta cómo está yendo esto, me gusta mucho cómo está yendo esto. Vale, me saca Bárbaros de Elite, pues tiro un horno y tiro esqueletillos de uno. Y se van a parar bastante bien. Y ahora una pandilla para que mi horno sobreviva. Quiero ese horno para su globo y para su gigante noble. Vale, chicos, me va a venir muy bien. Y ahora van a golpear un poquito. Perfecto. Y vamos a ver si llega... ¡Uy, qué buen mago eléctrico! Vale, Valkyria ahora. Ahí está mi Valkyria. Perfecto. Perfecto. Vale, 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 vale. Vamos a ver con qué puedo combinar. Vale, voy a jugar con Montapurcos también. Venga, Montapurcos también, porque eso va a caer bastante rápido. Vale, 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 vale. Ahí está. Y esa torre, esa torre cae. Perfecto, chicos, cómo ha caído esa torre. La verdad es que no hacía falta casi el Montapurcos, solo la Valkyria ya se iba a cargar todo eso. Y ahora volví a jugar el horno. Vale, horno por aquí. Y fuera todo eso. Vale, perfecto. De momento voy muy bien. Voy a jugar ahora a la princesa en este lado para que se vaya cargando un poquito a la torre, que seguro que le va a molestar al rival. Vale, fijaros cómo le ha molestado. Ya os lo decía yo. Vale, vale, vale. Así que va a tocar por aquí el mago eléctrico. ¡Pum! Mago eléctrico. Y paramos ese globito. Un horno por si acaso, que no me fío yo. Vale, ya está. Ya está. Que no llegue, vale. Que no llegue a la torre, chicos. Que no llegue a la torre. Y ahora se vendrán Montapurcos. Vamos allá, Montapurcos. Me juega Mago eléctrico. Vamos a ver si me juega también Ejército de Esqueletos. Curación aquí, que no se lo espera. ¡Y por los pelos! ¡Qué lástima, qué lástima! ¡Uh, he fallado, he fallado, he fallado! Fijaros cómo he fallado con la Valkyria. Vale, no quería tirarla ahí, obviamente. Pero fijaos cómo ese gigante noble no va a aguantar todo eso que he tirado. ¡Madre mía! Me esperaba un zap o unas flechas. Seguramente le han salido tarde al jugador. Vale, y no ha podido. Vale, Mago eléctrico aquí. Me cargo todo esto. Y ya está. Nada de esto, chicos. Tiro además un Montapurcos, por si acaso, para acabar aquí de fastidiar el rival. Vale, una curación. Una curación. Y fijaos cómo esa torre casi va a caer. No he utilizado del todo la curación, ¿vale? A ver, sí fijaros que el mazo responde bastante bien. Vale, con la Valkyria hace mucho daño. La princesa, obviamente, y el Mago eléctrico ayudan muchísimo. Hay que admitirlo. Vale, se podría cambiar el Mago eléctrico por un zap. No es lo mismo. Pero se podría cambiar y la princesa por unas arqueritas. Vale, chicos. El resto a mí me gustan tal y como los tengo. Me gustan muchísimo. Porque ya veis que combinan muy bien. Para parar bárbaros de élite, por ejemplo, los esqueletillos y la pandilla van súper bien. También gigante noble. Me jugaba un mazo súper guarro. Vale, gigante noble, bárbaros de élite. Y aún así le hemos parado a las mil maravillas. Vale, tiramos un horno. Podría haber jugado montapuerco y horno para aprovechar estos espíritillos del juego. Vale, pero bueno, no pasa nada. Ahora le voy a hacer otro combo. Y a ver qué tal funciona. Vale, voy a tirar la Valkyria aquí en medio. Vale, chicos. Valkyria. Y ahora tirar el montapuercos detrás de la Valkyria. Y veremos qué me saca. Vale, ¿por qué el montapuercos detrás? Porque empuja a la Valkyria. Fijaos cómo va a empujar ahora la Valkyria. Vale, curación aquí, curación aquí. Fijaos qué bien, fijaros qué bien, fijaros qué bien. Fijaos qué bien que hemos aguantado ahí con la Valkyria. Y así hemos dado unos golpecitos de más. Vale, princesa por aquí para golpear a esa triple mosquetera. Vale, pim, 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 pim. Lástima que no ha golpeado una vez más. Y ahora mago eléctrico para hacer aquí un zap, un zap. Y otro toque más. Vale, más o menos bien, más o menos bien. Esqueletillos, esqueletillos de uno. Madre mía, esa triple mosquetera. Y la rabia. Uf. La putada es que no tengo nada excepto la Valkyria para parar la triple mosquetera. Vale, así que... Tengo que saber... Tengo que tirar la Valkyria en un buen momento, ¿eh, chicos? Vale, ocho por aquí. Pues venga. Montapuercos y espiritillos. Vale, perfecto. Y justo me tira el recorrector, así que se lo va a comer. Se lo va a comer. Vale, bien, 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 bien. Se va a comer dos o tres golpes del montapuercos. Otro golpe más. Y qué lástima. Qué lástima que no le he dado otro golpe más. Princesa por aquí para ayudar a matar esa Valkyria que me va a molestar bastante. Vale, y la Valkyria. Vamos, cae, cae, cae. Vale, la Valkyria cae. Seguramente me tirará triple mosquetera. Así que no quiero jugar la Valkyria aún, chicos. Porque la quiero tirar justo en la triple mosquetera. Aún así me va a tocar hacer esto, que no me apetece mucho. Vale, pero tengo que ciclar un poquito el mazo. Así que tiro la pandilla. Y vamos a ver si me juega algo. Vale, unas flechas. Unas flechas. Y ahora juego la Valkyria. Valkyria y horno. Voy a ciclar el mazo rápido si es necesario. Vale. Vale, me ha tirado un P.E.K.K.A. Me ha tirado un P.E.K.A. Esto me va a fastidiar muchísimo. Vale, me mata aquí. Y el montapuercos golpea una vez. Golpea una vez. Tiene también P.E.K.K.A. O sea, ojito con el mazo que me lleva el rival. Vale, vale, me tira ya. Esto está bastante perdido, chicos. Esto está bastante perdido. Vale, 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 vale. Horno por aquí ahora. Horno por aquí. Vale, ya no queda la Valkyria. Ya no está la Valkyria. Así que ahora ese P.E.K.K.A. Me lo puedo cargar con los esqueletillos bastante bien. Y ahora se viene la Valkyria. Ahora es cuando se viene la Valkyria. Vale, voy a jugar Valkyria y curación. Valkyria y curación. Y así me cargo esa triple mosquetera. Fijaros que bien. Fijaros que bien que funciona la curación con la Valkyria. Y con el montapuercos. La verdad es que me gusta mucho. Montapuercos que tú puedes. Vaya golpe del P.E.K.K.A. Un golpe. Vale, un golpe. Un golpe. Con eso me conformo. Con eso me conformo. Vamos por aquí ahora. Ojito que esto va a hacer bastante daño. Necesito parar a la Bruja. Vale, paramos ahí a la Bruja. Y ahora el P.E.K.K.A. Ya es más fácil de parar. Dos, uno. Y con un rayo. Al final a base de rayos me ha ganado. Pero me ha ganado a base de rayos. Vale, y con la triple mosquetera. Que no la he visto venir bien. Y no la he defendido bien. Pero fijaros. Como el P.E.K.K.A. Se puede defender súper bien. Aunque vaya con Bruja. La triple mosquetera. Con la Valkyria. La hemos defendido también muy bien. Así que es un mazo. Que funciona. Lástima que esta partida no he ido todo lo rápido que tenía Key. Vale, chicos. Pero con la curación a más nivel. Y con el montaporcos a más nivel. Esa torre la tiraba. O sea, así de claro. Vale, ahora estoy intentando subirme el montaporcos al 7 al menos. Para que se note bastante. Y la curación. Bueno. Ya veremos si me la subo o no. Vale, se viene bombardero. Voy a jugar a la princesa desde atrás. Venga, venga, venga. El bombardero me va a fastidiar aquí un poquito. Quizás me juego aquí un mago eléctrico. Mago eléctrico. Y vamos con el montaporcos. Me la juego un poquito aquí. Y barbaritos. Qué lástima. Qué lástima esos barbaritos. Que me van a fastidiar el montaporcos. Vale. Y juego aquí la pandilla para parar todo eso. Fijaros que van a caer la mayoría. A ver, a ver, a ver. Espiritillos de fuego. Y vale. Ese bárbaro no me llega ni a golpear al horno. Pero estamos bastante igualados. Me juego a mago. Voy a jugar horno. Y en cuanto llegue el mago seguramente con algo delante. Vamos a ver si voy a jugar con algo delante ese mago. De momento, ¿no? Vale. Pues Valkiria. Valkiria por aquí, chicos. Y me cargo ese mago. Vale. Me juego a mago eléctrico. Voy a jugar a la princesa. A ver si debilitamos a ese... Uf, qué bueno ese bombardero ahora. Y qué bueno ese tronco. Qué lástima, ¿eh? Vale. Necesito mi mago eléctrico yo ahora. Porque si no ese bombardero me va a hacer mucho daño. Y ojito, 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 ojito. Que esto peligra. Esto peligra. Esto peligra. Esto peligra. A ver, esqueletillos de uno por aquí. Para entretener a esos barbaritos. Vale. Y ahora jugaremos la pandilla de duendes. Pandilla aquí en medio para que no lleguen. Vamos, vamos, vamos. Qué bueno ese zap. Y me van a golpear unas cuantas veces esos bárbaros, ¿eh? Me van a golpear bastante esos bárbaros. Vamos a ver. Hay que pararlo ya. Madre mía, qué mal he tirado ahora la Valkiria, ¿eh? Bueno, el rival está jugando mejor que yo. La verdad. La verdad es que está jugando mejor que yo. Tiro la princesa. Vete aquí, mago eléctrico. Justo donde está la princesa. Qué mala suerte, chicos. Qué mala suerte. Pues me tirará seguramente barbaritos o una cosa así otra vez. Y me va a fastidiar muchísimo. Mago eléctrico antes de que me tire la torre. Vale. Y ahora es cuando tengo que jugar bien. Ahora tengo que defender muy bien. Vale, chicos. Y no me va a ganar. Juego horno. Vale, me tira bombardero. No pasa nada. Y voy a hacerle un cambio aquí de carril. Vale, fijaros que viene este cambio de carril. Qué bueno. Madre mía, es que bárbaros de élite. Pero qué cosas tiene este rival, chicos. Que tiene de todo. Vale, esto por aquí. Hay que jugar Pandilla también en este lado de aquí. Y la princesa desde atrás. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con nuestro torre de élite. Vale, 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 vale. Y parados. Parados. Vuelvo a jugar montapuercos desde este lado. Vale, a ver si llegamos ya a esa maldita torre. Y nada, nada, nada. Al menos le estoy haciendo que no venga a por mi torre de la derecha. Si os fijáis. Vale, me está funcionando bastante bien. Vale, que lo estoy dividiendo al rival. Lo estoy dividiendo y él no está atacando donde debería atacar. Vale, chicos. Princesa para ese bombardero. Vamos. Vale, fuera. Y ahora se va a venir otra vez el mago eléctrico. Porque si no... Vale, me estero. Ojito, 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 ojito que esto va a doler. Ojito que esto va a doler. Ojito que esto va a doler. Hay que acabar con ese mago. Acabamos con el mago. Perfecto. Y ahora voy a jugar valquiria aquí. Y montapurcos al otro lado. Vamos allá. A ver qué lado me defiende. Y ejerido esqueletos. Es que está complicado, en serio, ganar a este rival. Está muy complicado. Me tira un... Al final me quiere tirar la... A base de troncos me quiere tirar la torre. Si os fijáis. Vale, chicos. Está clarísimo. Pandilla ahora. Antes de que me saque el mago. Vamos, vamos, vamos. Paramos esos barbaritos. Vale, y valquiria por aquí ahora. Perfecto, perfecto está valquiria. Perfecto está valquiria. Vale, perfecta está valquiria. Y ahora voy a empujarla. Venga, 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 venga. Princesa también. Princesa también. Voy a tirar curación. Voy a tirar curación. Vamos a ver si llega el montapurco a golpear un par de veces. Vamos. Vamos, montapurco, que tú puedes. Vamos. Hemos golpeado un poco, pero un poco. O sea, muy poquito he llegado a golpear. Y empate. Al final saco un empate. Que bueno. Dentro de cómo iba la partida, que la tenía yo bastante mal. Al final sacar un empate está bien. Vale, pero no me gusta. Sabéis que me gusta ganar siempre, así que no me gusta empatar. Hemos ganado una, he perdido una y he empatado otra. Ahora es cuando toca el desempate. Vale, chicos. Y a ver, voy a empezar con montapurcos. Ah, salgo. Vamos, va, montapurcos. Vamos a ver qué me saca. No vale la pena la curación, porque se iban a cargar muy rápido a mi montapurcos. Vale, esto. Y una pandillita por aquí. Pandillita por aquí. Perfecto. Esqueletillos también. Esqueletillos también. Y ahora la valquiria. Sobre todo para ese último bárbaro de élite. Vale. Que me está fastidiendo bastante. Las arqueritas también molestan. Aunque no excesivamente. Vale. Ese gigante cae. Ese gigante va a caer. No me va a llegar a golpear la torre. Vale. Y ahora aquí un mago eléctrico para parar esas arqueras que me golpean. Nada. Un toquecito. Y fijaros que yo sí que le he golpeado antes con el montapurcos. Así que... Bueno. No está mal. No está mal. Voy a poner un horno aquí atrás. Vale. Para tirar espiritillos. Vamos. 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 Que no me golpee más de una vez. Y me golpea dos. A veces el horno. Bueno. Yo creo que podemos intentar hacerle el montapurcos. Aunque me volverá a sacar a los bárbaros de élite. Casi seguro. Vale chicos. Así que... Hay que pensarlo bien. Hay que pensarlo bien porque me los va a tirar segurísimo. Me juega mago ahora además. Me quiere jugar ahora por delante los bárbaros de élite con ese mago. Vale. Así que lo voy a tirar por el otro lado. Vale. Juega gigante. Juega gigante. No me ha dado tiempo a tirar la curación. Que lástima. Que lástima. Vamos por aquí. Aquí cargas ese gigante rápido. Vamos. 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 Y fuera todo eso. Pero ojito con este mago. Vale. Ahora empieza a golpear a la torre. Así que ahora justo caen los esqueletillos para cargarse al mago. Pero ya me golpea dos veces ese mago. Tiene un mazo que contra el mío me es complicado de ganar. Vale chicos. Me es bastante difícil de ganar. Pero se puede hacer. A ver. Voy a jugar princesa por aquí. Que esa torre la tengo más dañada. Así que vamos a ver si llego. Perfecto. Horno en este lado ahora. Venga, venga, venga. Yo creo que se puede hacer. Yo creo que se puede hacer. Valkiria ahora. Valkiria ahora. Ahí está la Valkiria. Pandillita por aquí. Ojito con el mago. Ojito con el mago. Que me va a fastidiar muchísimo. Vale. Lo paro con el mago eléctrico. Ese mago. Vale, vale, vale. Y ahora montapuercos por el otro lado. Junto con la princesa. Por si me saca algún ejercitillo de algo. Curación para montapuercos. Vamos allá. Y ahora pandilla, 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 pandilla. Fijaos que montapuercos le va a tirar la torre. Le tira la torre. ¡Uh! Por los pelos que no le tiro esa torre. Vamos, vamos. El gigante me la tira. El gigante me la va a tirar a mí. El gigante me la tira a mí. Se ve ella venir. Y me tiro un horno por aquí. Ojito. Ojito, 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 ojito. Esqueletillos. Esqueletillos. Hay que parar todo eso. Y me tengo que tirar este montapuercos aquí. Porque si no pierdo en 10 segundos, ¿eh? Ese montapuercos tiene que llegar. Va a golpear, va a golpear, va a golpear, va a golpear. Perfecto, perfecto, perfecto. Pandilla por aquí ahora. Y mago eléctrico. Venga, va. Hay que defender ahora como locos. Ojito con este bárbaro de élite que está atacando al gigante. Y no lo atacan a él. Y me está destrozando la torre, ¿eh? Vale, vale, vale. Vamos allá, vamos allá. Me tiro por aquí un horno antes de que me gane la partida. Vale, chicos. Princesa para que ayude un poquito. Pero lo veo bastante crudo ganar a este rival, ¿eh? Esqueletillos de uno. Esto por aquí. Mago eléctrico ahora que se cargue la princesa y me pare esos bárbaros. Uh, también me saca gigante. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Vamos, vamos, Valkiria, vamos, Valkiria. Esto hay que pararlo como sea. Tiro un horno aquí para que no llegue a la torre. Vale, bien, 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 bien. Bien, más o menos está parado. Bola de fuego. Es que al final esto se convierte en misión imposible, chicos. Venga, 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 venga. A ver, el montaporcos sí golpea, 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 golpea. Y no llega a golpear más veces. Va a acabar esto en empate otra vez. Acaba en empate otra vez. Pero fijaros que si tuviese un poquito más de nivel en la curación, curándose montaporcos, y el montaporcos con un poquito más de nivel también, me hacía... Lo ganabas, que lo ganabas seguro. Me da rabia el nivel bajo que tengo. Porque, claro, estoy en una arena bastante alta. Vale, chicos. Y, claro, es imposible... Es imposible ganar en la arena que estoy. Vale, voy a ganar por aquí unos hornos. Voy a hacer la última porque... Me da rabia quedarme con este mal sabor de boca cuando empato. Yo quiero ganar. No me vale con empatar. Así que, venga, vamos a jugárnosla. Voy a hacer el combo de Valkyria en montaporcos. Es que me la puedo jugar mucho, ¿eh? Si hago esto. Valkyria. Montaporcos. Y, venga, a empujar. A empujar. Y qué lástima, qué lástima, qué lástima. Ya había tirado la curación antes de que saliese la infierno. Vale, chicos. No es que la haya tirado yo mal. Es que justo he tirado la curación. Algo que no hay que hacer. Porque si no, malgastas 3 de elixir, como he hecho yo. Vale, chicos. Me tiene que haber esperado un momentín de nada para tirar esa curación. Pero, bueno, no pasa nada. No pasa nada. De momento tiene infierno. Así que voy a tener que jugar Valkyria en montaporcos con mago eléctrico para parar la infierno. Por eso me gusta mucho el mago eléctrico a mí. Y también tiene mago de hielo. Que eso en un principio no me molesta excesivamente. Vale, chicos. Voy a jugar la Valkyria desde atrás. Vamos allá. Y a ver qué me saca el rival. De momento solo ha sacado... Vale, tiene sabueso. Tiene sabueso. Pues venga, juego princesa. Vale, juego princesa. Y a ver qué más juega el rival. Vale, muy buenas esas fechas. Voy a empujar... Voy a empujar por aquí a la Valkyria. Me tiro un horno. Fijaros cómo golpean, cómo golpean, cómo golpean. Vale, bien, 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 bien. Me gusta, me gusta esto. Juego pandilla de donde es para parar un poquito el sabueso. Aunque necesito el mago eléctrico ya. O sea, necesito un mago eléctrico. Tres. Vamos, 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 vamos. Cuatro. Y mago eléctrico. Mago eléctrico. Mago eléctrico. Ahí está. Bien, bien, bien. Le he parado bastante bien todo eso. Pero fijaros que el cementerio me va a destrozar esa torre. Esa torre me la tira segurísimo. Vamos, pero... Pero del tirón. Vale, princesa porque si no me va a destrozar también la grande. Vale, y fijaros, fijaros qué buen combo ha hecho. No había visto sabueso y cementerio, la verdad. Es la primera vez que lo veo. Y me ha gustado mucho. A ver, montapuercos. Pero me va a tirarla a infierno. Me va a tirarla a infierno. Pues no, no me tira a la infierno. Vale, vale. Esa yo creo que no hay ni que curar al montapuercos. Vamos a ver. No, se lo tiro sin curar al montapuercos, chicos. Vale. Pues bien, me ha regalado una torre el rival. Quizás quiera hacerme las tres. Veremos qué pasa. Valkiria por aquí. Pandilla. Vamos allá. También me tiro una princesa ahora. Y me ha tirado una curación. Bien maja. Vamos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más? A ver, qué más, a ver, qué más. Otro horno por aquí. Otro horno por aquí. Fijaros cómo me viene con eso. Mago eléctrico. Iremos parando ese sabueso. Ahora ya sé qué es lo que me quiere jugar el rival. Vale. Fijaros que me juega ahora el cementerio. Así que le voy a jugar la Valkiria. Que la Valkiria es el counter perfecto del cementerio. Vale, chicos. Y esto está bastante bien. Vamos, vamos, vamos. Que ahora es la mía. Ahora es la mía. Quedan 10 segundos. Voy a esperar. Voy a sacar un horno. Voy a sacar una princesa desde atrás. Porque es que el Megasbirro es una carta que me fastidia muchísimo en el estilo de mazo que llevo. ¿Vale? Voy a jugar un mago eléctrico aquí. Mago eléctrico. Y ahora juego el motapuercos. Fijaos que justo acabo de sacar el sabueso. Así que me viene muy bien. Y qué lástima ese ejército de esqueletos. Que me va a fastidiar muchísimo. Vale. Valkiria por aquí. Y ahora voy a jugar la pandilla. Porque si no ese sabueso va a llegar muy lejos. Vale. Princesa ahora. Necesito el mago eléctrico. Necesito el mago eléctrico ya. Aquí, 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 aquí. Vale, parado. Parado, parado. Ese cementerio. Y fijaros como al final le he golpeado yo más la torre que él a mí. Vale. Juego a motapuercos. Me la acabo de jugar bastante. Y me saca la infierno. Bien jugada esa infierno. Voy a jugar horno para ayudar. Bueno, chicos. Más o menos estoy aguantando. Más o menos estoy aguantando. Voy a jugar por aquí pandilla. Vamos allá. Pandillita para que se cargue en esa infierno. Y vamos a acabar en empate otra vez. No me creo que vaya a acabar en empate otra vez. O sea, no hay manera nada. 5-4. No llego. No llego a ganar. Pero fijaros que ahora, ahora se venía. Ahora se venía esa torre. Ahora se venía esa torre seguro. Pero segurísimo. Qué lástima. Pues nada. El mazo. Lo vamos a hacer el mazo de los empates. Es porque no hay manera de ganar ni de perder. Porque también defiendes muy bien. Pero ya os digo. Con montapuercos al 7. Y si lo obtenéis al 8 ya, espectacular. Y con la curación más alta. Podéis ganar bastante bien con este mazo. ¿Vale? No sé si tenéis tronco. También os lo podéis poner. Que también nos puede venir bien. En fin. Estas cositas. Pero a mí me ha gustado bastante este mazo. Espero que a vosotros también probarlo. Y ya me diréis qué tal en los comentarios. Si me queréis proponer algún otro mazo de curación. Como curación con P.K. O con triple mosquetera. Que he visto. Aunque no me ha llegado de convencerme. Lo podéis poner en los comentarios. Y quizás se haga un vídeo probándolo. Y nada chicos. Os mando un saludito a todos. Y nos vemos como siempre. En el siguiente vídeo.